Hoy nos encontramos en el remodelado aeropuerto Guillermo León, Valencia, Andrés, la bienvenida a los turistas, la policía, por parte de la Junta Pro Semana Santa, la alcaldía, pues se hacen este recibimiento, además una pequeña muestra de las procesiones chiquitas, la orquesta también de música clásica, la policía los está recibiendo, los dejamos con todas las imágenes. En este momento vemos la representación de las procesiones de la Junta de Compañar, Compañar histórica, representativa a nivel internacional y civilidad, con todas las comunidades institucionales, recomendaciones que la llegan a la bella de toda planta. Bueno, hoy nos encontramos en el aeropuerto Guillermo León, Valencia, precisamente con la secretaria de gobierno, secretaria, con buenas noticias por el recibimiento de los turistas y con algo preparado muy bonito que tiene la alcaldía. Muchas gracias, muy buenos días y un saludo especial a toda la audiencia. Bueno, contarles que Popayán está lista para la Semana Santa y aquí, junto con el Ejército Nacional, nuestra policía metropolitana, la alcaldía de Popayán y nosotros, su secretaría de gobierno, estamos aquí prestos para decirle a quienes nos visitan y a quienes llegan, turistas, patojos, que vienen aquí a nuestra ciudad a conmemorar esta Semana Santa, que los recibimos con los brazos abiertos, tenemos la sinfónica de nuestra Policía Nacional, tenemos todo el equipo de seguridad y convivencia y una muestra muy linda preparada por nuestra policía para decirles, aquí estamos y tenemos un contenido riquísimo en materia cultural, artística, gastronómica, Popayán es el lugar de encuentro de todos los colombianos del mundo entero y aquí estamos preparados para recibirlos. La parte de los niños también es muy importante, las profesiones chiquitas también, es algo que poca gente conoce, pero también ustedes los quieren dar a conocer a los turistas. Claro que sí, precisamente desde nuestra Junta Permanente Pro Semana Santa, el miércoles santo, en el marco de esta semana, hay una procesión que es llamada la procesión para los turistas, donde desde la Iglesia San José, nuestros niños que son parte activa de esta tradición oral, vienen participando y vamos a mostrarles a todos esto. Y luego la semana posterior, desde la Fundación Pedro Antonio Paz, que viene y engalana nuestra semana posterior a la Semana Santa con la procesión chiquita. No, gracias, y esto es un esfuerzo institucional del sector privado, donde todos nos hemos convocado para engalanar nuestra ciudad, para decir que la Ciudad Blanca de Colombia es insigne y es bandera para que nuestra nación mantenga ese legado de cultura, de historia que engrandece nuestra ciudad. De ahí que se debe hacer un llamado a no rayar las paredes, por favor. De no rayarlas y de que como institucionalidad debemos mantener y conservar nuestras paredes blancas. Bueno, hoy se levantaron ustedes muy temprano por la amenaza de bloqueo de vía Panamericana. ¿Qué ha pasado con estas reuniones y qué le podemos decir a la comunidad? Bueno, aquí desde la Administración Municipal queremos contarle a la ciudadanía, si bien son acuerdos que deben llegarse y materializarse desde el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, como Administración Municipal, el doctor Juan Carlos López ha hecho la articulación a través del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Interior, y con el resguardo, Llanaconas y a través de la consejera del CRIC, para que se articulen esos lazos y existan las conversaciones donde se lleguen a esos acuerdos, donde se puedan materializar esas necesidades que ellos tienen y el compromiso del Gobierno Nacional frente a las necesidades de estas comunidades. Somos garantes de este proceso. Por eso, Popayán es la puerta para el Cauca, nuestra capital, y las necesidades de la gente evidentemente tienen que ser escuchadas, pero es la invitación también. Esta Semana Santa es la propicia para la reactivación económica, y no solamente de grandes empresas, sino desde los comerciantes más pequeños que buscan en esta semana la oportunidad para establecer sus fuentes económicas, que pueden ser para durante toda la vigencia, durante todo el año. Entonces, la invitación es, no bloqueo, sí al diálogo, y que coordine, y que lo que pondere, sea los entendimientos. Nosotros, como Policía Metropolitana de Popayán, con mi Coronel Jesús Enrique Quintero Rave, el señor Comandante de la Policía Metropolitana, también tenemos nuestro lema. Hacemos la invitación a la Semana Santa de Popayán, una ciudad histórica, amable y segura. Bueno, y llegué a lo que invites a los turistas a que vengan a Popayán, como los quieras invitar. Hola, y les quiero decir que vengan a Popayán, es un lugar que tiene muchas culturas y es muy bonito. Nos encontramos en el aeropuerto Guillermo León, Valencia. ¿Llegas a Popayán, contenta? Sí, muy contenta por ver los pasos de la Semana Santa. Bueno, qué chévere. ¿Y qué opinas de este recibimiento con orquesta? ¿Te esperabas esto? La verdad no es algo supremamente bello y gracias a la Policía de Colombia por siempre protegernos. Muchísimas gracias. ¿Tu papá esperándote y llegaste? ¿Estabas a la espera de llegar a la Ciudad Blanca? Sí, señor. ¿Qué le quieres decir a la gente para que vengan a esta ciudad? Vengan a disfrutar de lo más bello de Colombia. Un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo, cuídense mucho.